Lo sientes, la vida te acaricia con garras Muy fuerte, muy suave, pero siempre te raja Y aparecen dudas tantas que ya no sabes ¿Qué clase de hijoputa está pilotando tu nave? Atentos, quiero explicaros qué ha pasado Pensaba que sí, pero no, nunca supe amaros Tengo muchos cuadros de amor en mi cabeza, colgados Pero en ninguno dibujaba yo, solo mi mano En mi cabeza colgados Pero en ninguno dibujaba yo Y aprendí que la mejor forma de vivir Era amándote bien Esto no va de querer, sino de querer bien Amar es tan sencillo que se acaba complicando No se trata de taparla cuando veas que pasa frío Sino de que te duele la perla tiritando Estaremos juntos para siempre, ya te lo han dicho, ¿verdad? Y habéis llegado a tal punto que no os podéis ni mirar Amar es tan sencillo que se vuelve complicado Vuelvo a decirlo porque no está de más Quiero que pienses en esta verdad Porque lo es, que nacemos con el don de amar Pero no de amar bien La vida solo enseña al borde del abismo Y a mí me ha enseñado a quererte por encima de mí mismo Yo te voy a querer bien Dentro de mi corazón Volveremos a nacer De la unión de los dos Y desapareceré Como ya te dije Ayer me tendrá la envidia Porque estoy yo contigo aquí Vida mía Será que no he sabido separarme de ti Será que de verdad lo sentí Las personas mienten Haces daño y te hacen daño Aprendes Y aprendo que avanzo si otra vez consigo verte La mitad que buscaba La paz que me hace fuerte Una mañana improvisando por tu cuerpo hasta comerte No alcanzarás la perfección Si no te mira con la misma mirada Con la que te conoció Y eso, eso es cosa de dos Mentiría si dijera que sin ti podría vivir vida mía Amarte demasiado Mejor lo haré demasiado bien Y así más mañanas horizontales en tu piel Más de diez Más de cien Las recibiré encantado Y te querré en cualquiera de tus estados Prepararé tus defectos para desayunar Y me los comeré para que veas que no son malos Yo te voy a querer bien Dentro de mi corazón Volveremos a nacer De la unión de los dos Y desapareceré Como ya te dije Ayer me tendrán envidia Porque estoy yo contigo aquí Vida mía Yo te voy a querer bien Dentro de mi corazón Volveremos a nacer De la unión de los dos Volveremos a nacer Gracias por ver el video.